Música 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 En esta gira que vamos a hacer en Japón en el año 2017 estamos recordando los 25 años de la muerte de Astor de alguna manera esto es un tributo a él, a su música y también revive en mi memoria todos los momentos gratos que yo pasé con él Entre Astor y yo fuimos realmente colegas musicales fantásticos tuvimos una relación también con padre e hijo, amigos íntimos, maestro y estudiante que es mucho más que un música Nosotros, ese famoso quinteto, el último quinteto, tocamos varias veces con él en Japón desde 1980, creo que fue cada dos años o año y algo en donde teníamos una presencia muy fuerte con nosotros llegamos a ir de nuestros invitados como Gary Barton en esta gira de Japón vamos a tener un viaje de recuerdos con los temas emblemáticos de Astor y también agregando algunos temas míos que tienen que ver con Astor también tocamos por ejemplo algunos temas que yo no toco normalmente como Squalos, que fue escrito para el violín hice un arreglo nuevo con el ritmo de Candombe y Milonghi los terminamos esta vez y ese tema lo terminamos en Japón por una vez con el domingo de Astor este año también celebramos los cinco años del grupo, de la constitución del grupo japonés Tattoshi, Kitamura, Tsuki Kido, Kitoru, Nishijima me han acompañado estos últimos cinco años especialmente en mi género esta vez estamos incorporando un maravilloso músico japonés percusionista de tono Hiro y a Hiro con quien ya hemos tocado el año pasado y fue en la suite 12 horas que yo hice para los Hamano y otros y al final después vamos a tener un invitado muy especial que es Walter Castro, que ha tocado más graves conmigo que el japonés bueno quiero decirles que me encanta darles estas noticias relacionadas con el turismo del japonés espero verlos por ahí, chau chau, saludos a todos gracias